Se estima que hay unas 5.000 especies de mamíferos vivos al día de hoy, y más de 10.000 especies de reptiles, no incluyendo aves, de las cuales hay otras 10.000 especies más o menos. Y luego hay otras 7.600 especies de anfibios, dando un total de casi 33.000 tetrápodos mayormente terrestres. En eso no se cuentan peces o insectos, o la vasta mayoría de la vida en la Tierra, solo los pocos que los autores bíblicos reconocerían como poseedores del aliento de vida. Verán, en ese entonces la gente no sabía que el aire es materia particulada. Creían que el aire era una fuerza habitual espiritual tangible y que el acto de respirar causaba que uno se infundiera con el espíritu que le daba a uno la vida. ¿Por qué se dieron cuenta que muchos animales morirían si no podían respirar? Entonces la fábula dice que todos los animales que tenían aliento de vida vendrían con Noé para ser salvados del diluvio. Así que lo primero que ustedes pensarán es que Noé subió 66.000 animales individuales a una caja que no era capaz de soportarlos a todos. Por supuesto que la gente que escribió esta historia no pensaba globalmente. No tenían idea de que Australia o las Américas existían, así que no sabían de pingüinos, osos polares, bisontes, gualabis o peresosos de tres dedos, los cuales nunca podrían haber hecho el viaje hasta Mesopotamia. Muchas islas tenían especies que no existen en ninguna otra parte, más que ahí. ¿Cómo las regresarían a sus lugares de origen? ¿Cómo llevarían los dragones a Comodo, las tortugas a las Galápagos y los tuatar a Nueva Zelanda? Al tiempo que se supone que esto pasó, aún había mamuts lanudos en una isla norte de Rusia oriental. La gente que inventó esta historia no sabía nada de ellos porque solo sabían de algunos cuantos animales que vivían en sus alrededores y que sus reyes tendrían encerrados en un zoológico. La historia también dice que Noé debió subir al arca al menos siete pares de los animales limpios, es decir, el ganado que guardaban para comer. Estos serían animales de manada que rumiaran y tuvieran pezoñas divididas, como vacas, venados, cabras y borregos, pero también subieron aves de corral, como gallinas, gansos, patos y cualquier otra ave que esta gente considerara buena para comer. Subieron por lo menos siete pares de cada uno de esos, aparte de los dos de cada tipo de ave. Así que, ¿cuántos llevamos? ¿Quién sabe? Si la gente que inventó esta historia no lo sabe, entonces nosotros menos. ¿Cómo se supone que albergarán morsas y tortugas de mar, las cuales no pueden estar en el océano por un año y tampoco pueden pasar un año en un barco? ¿Y qué se supone que van a comer todas estas cosas? Como dijimos en el video anterior, sin refrigeración o ningún tipo de conservación, no hubiera sido posible almacenar suficiente comida tan solo para el ganado. No para todo un año. Tampoco se pensó mucho en los animales salvajes. ¿Cómo los alimentas a ellos? ¿Qué se supone que koalas, osos hormigueros, murciélagos y lombrices comerán? ¿Y qué de las tramitas? Son las únicas con suficiente comida, pero no tienen permiso de comérsela. Bueno, los parásitos también tienen mucha comida, ¿verdad? ¿Acaso creen que estos animales accidentalmente solo portaban un macho y una hembra de cada especie de pulga, garrapata, piojo, chinche, mosquito y lombriz intestinal? ¿No creen que hubiera sido mejor que Dios no los dejara subir? ¿Cómo puedes tener solo una termita macho y una hembra? ¿O solo dos de cada especie de hormiga y abeja? Eso no funciona. Por eso en Sirsingenes se ignora a los insectos, diciendo que no tenían que ser salvados en el arca porque no tienen pulmones. Pero como quieran respiran y se ahogan y aún los tenemos. Así que, si la fábula es verdad, ¿cómo la hicieron? ¿Y qué de los depredadores? Un solo león come 10 libras de carne al día. Así que para cada carnívoro individual de ese tamaño necesitarían subir otro bovino de 1500 kilos solo para aguantar un año. Una vez que tienes varios leones, lobos, hienas y osos y otras cosas así a bordo, dile adiós a tus animales limpios. Tendrán que compartirse una vaca al día mientras otra espera ser asesinada mañana. Aún con solo unos pocos predadores grandes se necesitaría una manada de cientos de cabezas de ganado para un año. Y aún si pudieras alimentar a los depredadores durante todo el diluvio, se comerían todas las presas en el primer mes en tierra firme. Simplemente no hay forma de que esto funcione. Si ven esto como una leyenda provincial sobre una inundación local, las proporciones no son tan absurdas. Pero los creacionistas tienden a exigir una inundación mundial con cada especie de cada continente hasta que su cuento ya no flota. Los creacionistas de tierra joven van más allá y agregan dinosaurios, también junto con cualquier otro animal terrestre en el registro fósil. No saben lo que eso significa. No es solo que un par de sauropodos hubieran sido demasiado grandes para caber en el arca, sino que hay cientos de especies más de reptiles cuasimamíferos, anápsidos gigantes, aves de terror y varios enormes mamíferos antiguos de los que estos extremistas religiosos no saben nada. Como los creacionistas de tierra joven rechazan la totalidad de la historia geológica, se han empeñado en creer que todo fue mágicamente creado de un solo golpe y que los dinosaurios vivieron junto a los humanos, al menos en tiempos bíblicos. También se han empeñado en distorsionar la Biblia para que mencione dinosaurios. Por ejemplo, el libro de Job menciona a Leviatán, Behemoth y el unicornio. Ya sé, el chiste clásico es que el unicornio no se subió al arca y por eso no tenemos hoy. Pero en la era de bronce la gente tenía una idea muy diferente de lo que era un unicornio. El nombre en latín de este animal es Diceros Bicornus y este otro se llama Rhinoceros Unicornus. Este es un unicornio. Teniendo eso en mente, lean Job 39 otra vez en la Biblia King James. Tiene mucho más sentido cuando lo ven como esto en vez de esto. De igual modo, el siguiente capítulo describe a Behemoth como un elefante cuya cola se dobla o mece como un cedro oriental. No describe el tamaño de la cola y de ningún modo implica que debería parecerse a un cedro americano. Y no hay forma que los autores pensaran eso. En vez de eso, dijeron que los nervios de sus muslos están entre tejidos y su nariz con ganchos se horada. O en otras traducciones, tratan de horadar su nariz. Por esta y otras razones, sabemos que este es un elefante. Estos rasgos son únicos para los elefantes y esta no es la forma en que cualquier persona describirá un sauropodo. Pero los creacionistas de Tierra Joven insisten en mentir sobre eso para poder convertirlo en un dinosaurio. Si leen el siguiente capítulo, la descripción de Job del Viatán obviamente se basa en un cocodrilo del Nilo, aun con algunas exageraciones mágicas. Toda otra referencia a un dragón está hablando de una serpiente o de un monstruo de varias cabezas. No hay dinosaurios en la Biblia. Los únicos dinosaurios que han vivido junto al hombre son las aves. Y los creacionistas se niegan a admitir el hecho de que las aves son dinosaurios. Pero imaginemos por un momento que cada especie que jamás haya vivido vivió al mismo tiempo. Hay tantos géneros evidentes en el registro fósil que lo que tenemos ahora representa el 1% de todo lo que alguna vez vivió. Y así un cuento chino pasa de sobrecargado a sobreinflado y se colapsa bajo el peso de su propia imposibilidad. Noé hubiese necesitado una flotilla entera de arcas de ese tamaño, una naval entera. No todo tenía que estar en el arca porque muchas eran criaturas marinas, pero entonces, ¿qué le pasó a todas las amonitas, trilobites, pliosaurios, plesiosaurios, diptiosaurios, mosasaurios, placodontos, crinolideos, erupteridos y otras cosas que ahora están totalmente extintas? Si Dios quería salvar a cualquiera de estas especies, ciertamente lo hizo de la forma equivocada, ¿no? Cuando Answers en Genesis construyó su arca falsa en Kentucky, rápido se dieron cuenta que no podían tener un zoológico medio decente en su edificio en forma de barco, no sin provisiones muy caras y extensivas, más de las que cualquier tripulación de ocho hubiera podido manejar, o almacenado aún con aparatos modernos y sin aire acondicionado y mucha más ventilación de lo que su fábula les permitía. Todos hubiesen morido por envenenamiento por metano en el primer par de días. Así que en vez de incluir un zoológico con animales reales, la cual hubiese sido una mejor atracción, optaron por crear unas cuantas docenas de animales rellenos, lo que en verdad no ameritaba el precio del boleto. Estos incluían un par de dromeosaurios, pero sin plumas, claro, porque no quieren que la gente sepa que los dinosaurios parecían aves. Saben mejor que eso, pero no van a ser honestos al respecto, porque se trata de hacer creer y necesitan que su gente siga ignorante. Y también tenían mesohipo y paquicetus y calicoterio, y la razón para eso es confusa. Siendo forzados a defender un mito obviamente cada vez más indefendible, los creacionistas de Tierra Joven se acorralaron a sí mismos y usaron una excusa muy extraña como su único escape. Se dieron cuenta que la evolución era la única explicación que podían usar para reconciliar todas estas imposibilidades. El hecho que finalmente convenció a Darwin de la idea de que una especie podía diversificarse en muchas fue el descubrimiento de una colección de pinzones del archipiélago de las Galápagos. Todas las aves isleñas eran derivaciones de un ancestro común del continente, así que si solo tenías ese arquetipo entonces esa única especie es tan buena como las 14 que evolucionaron de ella. Así que EIG dijo que no necesitaban decenas de miles de especies en el arca, solo unos cuantos ancestros comunes de los cuales pudieran derivar todo lo demás. Los creacionistas no creen en la evolución gradual a través de millones de años, pero invocarán una evolución súper rápida y peracelerada ocurriendo en un siglo o algo así si necesitan ese tipo de excusa. Si un linaje de perros puede producir 100 o 200 razas reconocidas, entonces un linaje de otros puede producir toda otra especie de oso y etc. Entonces, ¿cuántos gatos había en el arca? Seguro no tenían todas las especies de gatos conocidas. ¿No cuando todos son el mismo tipo? ¿Por qué tendrían dos felinos, dos panteras y dos dientes de cimitarra cuando podrías haber derivado todos estos de un solo par fértil de protogatos? Como de un par de nimrábidos, por ejemplo. Estos son un grupo de casi gatos de la época del Eoceno. ¿Cuánto tardarían en evolucionar en todos los gatos que tenemos hoy en la escala de un creacionista de tierra joven? Bueno, hay un problema con eso. Encios en Genesis dijo que el diluvio pasó hace menos de 4400 años, pero ya teníamos ilustraciones de leones y leopardos y diferentes gatos domésticos mucho antes de eso. Así que cada una de estas especies ya hubiera existido mucho antes del diluvio, que nunca ocurrió. De igual modo, Pachycetus es taxonómicamente basal para toda la ascendencia de ballenas. Pero si van a permitir que la evolución derive todos estos descendientes y las ballenas pudieron quedarse en el océano, entonces ¿por qué incluirían un ancestro de ballena en el arca? Oh sí, porque el libro mágico de fábulas dice que las ballenas fueron creadas tal como están ahora, en el quinto día. Pero entonces, ¿por qué tenían Mesohipus, una etapa intermedia en la evolución de los caballos? ¿Por qué no derivar todos los caballos desde un principio con Eohipus o Hieracoterium? De hecho, si van un poco más allá, pudo haber sido Cambeterium, un precursor taxonómico de caballos, rinocerontes y Calicoterium. Entonces, ¿por qué tenían a los tres en el arca? Oh sí, porque a su rinoceronte le llamaron unicornio. Tenían que hacer eso para darle credibilidad a la fábula. Pero la idea era que pudieran abastecer el arca con solo algunos precursores basales que luego ramificarían en todas las variedades modernas. Bueno, excepto los dinosaurios, claro. Ellos ya se ven diversificados en cientos de especies y todas se extinguieron inmediatamente en cuanto se bajaron del bote, junto con más del 90% de todo lo que jamás había vivido. ¿Qué les parece esa guía divina? Sé que el señor trabaja de formas delirantes, pero tener un cargamento en donde casi todo está muerto a su llegada no es sobrevivencia. Y los creacionistas no tienen ningún problema con la microevolución, eso es variación dentro de una especie, pero tienen prohibido admitir la macroevolución, que es variación entre las especies, evolución en o por sobre el nivel de especie. Así que solían decir que la especiación era imposible hasta que supieron que ya ha pasado un montón de veces. Así que movieron la portería, tal que la evolución de una nueva especie de pinzón solo es un cambio dentro de un tipo. Mal etiquetando y mal apropiando la evolución de este modo, Answers in Genesis se dio cuenta que podían generar todas las especies vivas hoy de tan solo 1400 arquetipos originales en el arca, los que consideran tipos especial o mágicamente creados. La Biblia nunca dice que es un tipo. Dice que hay muchos tipos diferentes de muchas clases de aves, pero tampoco dice que es una clase, ni porque hay diferentes tipos dentro de un tipo, porque no todas las aves son un tipo. De otro modo, todo es ganado o bestias o monstruos marinos o cosas que se arrastran. La gente que inventó la Biblia no tenía idea de cómo clasificar nada. Definían las cosas por lo que hacen en vez de por lo que son. Por eso la Biblia dice que las ballenas son peces, que los murciélagos son aves y ocasionalmente son langostas también por la forma en la que se remolinan. ¿Quién sabe? Claro que ahora tenemos una forma de clasificar formas de vida por lo que son, al analizar su morfología, fisiología, desarrollo y genética, lo que también permite que la evolución sea rastreada para que las cosas puedan clasificarse por su ascendencia indicada en el genoma. Esto lo vemos demostrado con la filogenia molecular de primates vivientes, un cladograma generado por computadora basado en múltiples tipos de marcadores genéticos que confirma nuestra relación familiar como uno de los grandes simios. Y hemos secuenciado los genes de otros organismos también y muestran un patrón similar. Estudios del ADN de piojos muestran que los piojos de la cabeza humana divergieron de los piojos corporales de chimpancé más o menos al mismo tiempo que los humanos divergieron de los chimpancés. No es de sorprender, pero los piojos públicos divergieron de los piojos de gorila. Y muy recientemente. Bochornoso, ¿no? La investigación genómica consistentemente revela patrones evolutivos a través de la zoología. Por ejemplo, hice una serie de videos de dos partes sobre la evolución de los gatos y otro de la evolución de los perros, en los que referencié varios cladogramas construidos químicamente, incluyendo un masivo análisis colaborativo de la filogenia molecular del carnívora. Esto usó dos tipos diferentes de análisis genético para confirmar que los gatos definitivamente están relacionados con suricatas, vinturongos y hurones, así como perros, osos, focas, comadrejas, hienas y etc. Así que no son diferentes tipos, son todos el mismo tipo. Y así se va, con ortólogos genéticos encadenando cada grupo animal en un árbol familiar desambiguo, que también está conectado a otras formas de vida. Todo en la filogenética es una verdad inconveniente para los creacionistas que intentan evadir la verdad, pero se pone peor. La investigación genómica también muestra periodos de reducción de población con tasas de mutación medidas que indican cuándo pasó. Estas son tan consistentes que la genómica comparativa de diferentes poblaciones muestra que hace unos 12.000 años, algún cataclismo no identificado arrasó con casi tres cuartas partes de los mamíferos grandes. Esto no concuerda con el diluvio, ni en el tiempo ni en su efecto. Algunas especies se extinguieron, otras lo lograron, pero los guepardos apenas sobrevivieron, lo que significa que tan pocos los lograron que hubo un cuello de botella poblacional, causando una pérdida de diversidad genética que dejó al ADN del guepardo con la deficiencia de ser efectivamente endógamo. Eso fue hace 12.000 años, miles de años antes de que el mundo existiera según creacionistas negacionistas de la ciencia, y los guepardos siguen sufriendo este defecto. Ahora, de haber ocurrido un diluvio mundial, no solo los guepardos, sino todo vertebrado terrestre sería similarmente deficiente. Estudios del genoma humano muestran que hemos experimentado varios cuellos de botella también, mayormente asociados a la migración, aunado a un número de factores ambientales. El más significativo de estos fue hace más de 70.000 años, cuando toda la población humana se redujo a solo unos miles de individuos. Imaginen qué tan peor sería si se hubiese llegado a solo dos individuos, un macho y una hembra, tal que todos sus descendientes tendrían que ser incestuosos. De haber ocurrido un diluvio mundial, entonces toda especie se vería severamente comprometida por una seria falta de diversidad genética, si es que algo sobreviviera, y como ya expliqué en videos previos, nada hubiese sobrevivido a eso, ni los animales en el arca. No es como que los creacionistas vayan a admitir que algo le os refuta, porque todo lo hace, y ya han hecho declaraciones públicas diciendo que no les importa lo que la verdad sea, van a cerrar los ojos a ella y seguirán creyendo lo que quieren creer. Así que lo que hicieron fue adaptar la taxonomía lineana en una falsa pseudociencia llamada baraminología. Esta sostiene que las jerarquías taxonómicas normales de la evolución son correctas, y así el árbol filogenético de la vida es correcto, pero solo hasta cierto punto, luego del cual dicen que todo se reduce a unos 1400 tipos originales de los cuales todo lo demás se deriva. Pero no revelan cuál es ese punto. Solía ser el nivel de especie hasta que se enteraron que la especiación ocurre. Ken Ham de Answers in Genesis admite que él mueve arbitrariamente ese punto, tal que casi siempre es el nivel de especie, pero a veces lo mueve hasta el nivel de familia, ignorando el hecho de que los humanos siguen estando en la familia de los simios. Lo cual, ya dijo, nunca admitirá, sin importar cualquier cantidad de evidencia de lo contrario. Esto es crítico. Si la evolución de la ascendencia común no es verdad, y algún sabor de creación especial de tipos no identificados es verdad, entonces habría niveles superficiales en algún cladograma, donde pudieras aceptar una ascendencia evolutiva actual, pero también debe haber niveles subsecuentes en esa jerarquía anidada gemela, donde las formas de vida ya no serían el mismo tipo y ya no estarían relacionadas biológicamente. En ese punto serían tipos mágicamente creados por separado, y distintivamente únicos de aquellos a su alrededor, así como de aquellos aparentemente ancestrales a él. Así que los creacionistas ahora tienen que mostrar por lo menos un puñado de estos baramines y mostrar cómo podemos distinguirlos de sus categorías madre. Este es el reto de la filogenia, el argumento más condenador que hay en contra del creacionismo, y ningún creacionista puede cumplir el reto porque saben que ese límite místico al que aluden no está ahí. Lo inventaron, en un intento de negar una realidad evidentemente abundante. Dice de la filogenia Tiene la filogenia Más diante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.